El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero, así es como deben saludar. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar la víctima del cobarde ataque de las FARC mientras unos soldados dormían cuando supuestamente estaban en entrego unilateral, esperando que los soldados se confiaran para matarlos como ocurrió en el Cauca. Hay otro soldado más que ya tiene muerte cerebral, o sea, ya no serían once, sino doce los militares asesinados y veintiuno heridos. ¿Quién era el soldado santandereano al que hoy le hicimos el homenaje póstumo en cuerpo presente en las horas funerias con los clubes de motos y las diferentes organizaciones sociales donde asistieron también mandatarios, los que no dejan de lamber? ¿Quién era el soldado Víctor Alfonso Páez, asesinado por las FARC en el Cauca? Él era el soldado Víctor Alfonso Álvarez Páez, de 27 años, el tercero de los siete hijos de esta humilde mujer que reside en Río Negro. Él para mí era una lindura. Él era el que me daba todo a mí, los remedios y todo. Yo nunca me esperaba esto. Hacía dos años que él no venía. Me dijo, madre, ahorita en mayo yo voy para allá. Fui donde lo vine a esperar hoy. Esto para mí ha sido muy duro. Estaba allá porque desde pequeño decía que él quería ir a prestar el servicio y quería seguir allá. Pero no pensábamos que esto fuera a suceder con él. Su hermano asegura que Víctor había escogido la carrera militar como última opción, ya que no conseguía trabajo. Todo más por necesidad. No lo hizo, pero todo más por necesidad. ¿Por qué por necesidad no había trabajo? Porque sí, el trabajo y él decía que le gustaba eso y era por necesidad. Hoy en medio de honores militares, el cuerpo llegó a Bucaramanga, donde sus familiares le brindarán cristiana sepultura. Sí, hoy el Ejército Nacional está de luto desde lo más profundo de su corazón y de su alma, acompañando a la familia y a este gran héroe de la patria, nuestro soldado Páez Álvarez Víctor, quien ofrendó su vida por todos ustedes, por los colombianos. Solamente quiero darle la tranquilidad a todos los colombianos y al pueblo santandereano a quien represento, decirles que de parte de nuestro comandante del Ejército, señor General Jaime Alfonso Las Prillas y Amizar, pueden tener la firme tranquilidad que nosotros tenemos nuestra voluntad inquebrantable de seguir cumpliendo lo que la Constitución nos obliga, preservar la vida, bienes y honra de todos los colombianos. La familia Víctor Alfonso, uno de los 11 soldados asesinados por la FARC en el Cauca, hoy le pide al presidente Santos que exija verdaderos gestos de paz. Yo al presidente Santos, que no ha hecho nada por la paz, porque ante lo que están es muriendo, gente, él no está haciendo absolutamente nada. Edgar, el hermano de Víctor, también prestó servicio al igual que cinco de sus hermanos. Él también resultó herido en combate en el Catatumbo. La vaina es esperando una cirugía que tengo pendiente, pero hasta el momento no ha salido nada. El cuerpo del soldado se la llevó a cámara ardiente en las instalaciones de la 5ª Brigada de Bucaramanga. Hoy estuve ahí, me da dolor. Lloro porque yo soy víctima de esos malditos. Un hermanito mío lo asesinaron. Le metieron siete tiros por la espalda. No fueron capaces de matarlo de frente. Que mi hermano no era un pendejo, era un agarrido, un luchador. Pero lo mataron cobardemente, como matan todos esos desgraciados de las FARC que no dan la cara. Son malditos, matan a Bansalva y se las mandan de muy arrechos porque tienen un arma contra un campesino indefenso. Y más, contra ese soldado. Vieron que el hermano también fue herido. Vieron la herida tan tremenda, la chaguala que tiene. Ni todavía tiene secuelas de que él prestó el servicio militar y que estuvo en el Catatumbo. Él, hacía dos años, como decía su mamita, no lo veía. Y la mamá se quedó con ganas de haberlo oído. Y qué dolor recibir a un hijo de esa manera. Ay, bendición. Así fue la caravana en la que los clubes de motos, el Club Pulsar NS200 especialmente, el ingeniero Juan Pablo Martínez, los arlistas renegados y algunos clubes independientes asistieron a las honras múnebres a esta caravana motera. Esta es la carrera 27. La Policía de Tránsito y Transporte en el sector del Mesón de los Búcaros, junto con los agentes de tránsito Bucaramanga, prestaron la seguridad y fueron abriendo paso. Colaborando para que el tránsito fluyera normal hasta donde iba la caravana. Y aquí en el carro blanco venía el cuerpo de este soldado. Este hombre de la patria, santandereano, nacido en Santa Cruz de la Colina, Víctor Alfonso Páez, asesinado cobardemente por las FARC junto a otros 11, porque hay otro que ya tiene muerte cerebral, un soldado que ya tiene muerte cerebral. 12 soldados. Los llevaban para Jardines de la Colina, Víctor Alfonso Páez Álvarez. Aquí en el mesón de los Búcaros, la caravana de jeeps del ejército, perdón, jeeps, bueno, de huipo, ya no son del ejército, son de particulares, pero iban con hombres del ejército. Mi amigo Clemente, aquí lo ven ustedes manejando. Aquí la caravana de Jardines de Renegado, Pacheco, está Julián Páez, están los amigos Cruisers, están los amigos, lástima que algunos motociclistas que se meten ahí, íbamos en caravana de a dos y no faltan los desobedientes, no faltan los desordenados, que no obedecen, sino que quieren meterse todos adelante. No respetar la caravana, no respetar que otros venían de a dos, vea usted y se meten de a tres, adelantar. Esta no es una competencia, es una honra fúnebre, y debemos honrarlo con respeto, en orden, como hicieron estos motociclistas, estos últimos que iban de a dos, y que iban acompañando el cadáver de Víctor Alfonso Páez Álvarez. Paz en la tumba de este hombre. Felicitaciones a los motociclistas que asistieron de manera ordenada, soldados profesionales, familiares de soldados, familiares de militares. Aquí el jalista presidente Renegado, mi amigo Julián Páez, Juan Pablo Martínez, el ingeniero del grupo de Zona Biker, soldados de la patria, familiares de los soldados. Era una caravana de por lo menos unas 200 motocicletas, y unos 300 carros que acompañaron el cadáver de este hombre de la patria. No era un general, no era un mandatario, no era un alcalde, no era un gobernador, no era un personaje público. Era un soldado anónimo de los tantos que hay, y a quienes le debemos respeto, de los tantos soldados de la patria que están defendiéndonos. Aquí están los amigos del Club Pulsa NS 200, por el ingeniero Juan Pablo Mayorga, que va con la camiseta roja, a mi amigo, bueno, todos los muchachos del Club Pulsa NS 200, incluyendo a mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso, los hombres de la defensa civil que con sus motos y sus ambulancias nos acompañaron también en esta sonra fúnebres. El general Zapateiro, que también iba acompañando las sonras fúnebres. El señor coronel Capera, comandante del jefe de Estado Mayor Conjunto. Todos los hombres del hospital militar del batallón Ricaute, del batallón de servicios al combate Mercedes Ábrego. Todas las personas estuvieron aquí, en esta gran caravana. Estos son los hombres de la patria que mueren víctimas de los malditos terroristas. Domos y Aceros Luna y Bracho Autos. Domos y Aceros Luna para que si usted conoce una empresa o una constructora que necesite que le instalen el servicio de ventanería, los pasamanos en las rejas, en las puertas, en acero, los portones, en vidrio, que lo manden a hacer donde este cliente. Y si usted quiere comprar un taxi, que vaya a Bracho Auto, la esquina de Los Hes en Bucaramanga, Carrera 21, calle 55, para que si usted no tiene toda la plata, allá la financiera se lo financia. Confinauto. Y un impacto, donde usted es el protagonista. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Aquí, en Bracho Autos, de la Carrera 21 con calle 55, esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, Carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Entre Sabana de Torres y San Alberto, en el sitio que llaman La Moneda, estaba lloviendo fuertísimo, pero la lluvia no es motivo para que uno sea imprudente. Hay tractomuleros, hay camioneros, que se les olvida que la vía no es para ellos solos, que todos estamos pagando por el derecho a la vía, a la carretera. No, y se meten invadiendo el otro carril. Le invadió el otro carril y otra tractomula, que también iba invadiendo el carril, al parecer, se chocaron casi que de frente. No hubo muertos, gracias a Dios, pero hubo pérdidas en uno de los camiones. Este es el video en el que se aprecia el accidente, que se presentó en la Ruta del Sol, entre Sabana de Torres y San Alberto Cesar, cuando al parecer, las lluvias que se registraban sobre la vía, generaron la colisión entre los dos vehículos. El accidente ocurrió en el kilómetro 29 más 400 metros, sitio La Moneda de Sabana de Torres, un lugar a las seis y media de la mañana, donde llovía fuertemente, y desafortunadamente, pues la visibilidad era poca. Uno de estos vehículos invade el carril, del otro estamos por verificar bien, que invade el carril y colisionan de frente. Uno de los vehículos, que quedó totalmente incinerado, transportaba aldosas, mientras el otro llevaba mercancías. Uno de ellos se incendie, se incineran todos. Afortunadamente, fueron daños materiales, no tenemos daños o pérdidas humanas, afortunadamente. La vía permaneció cerrada durante gran parte de la mañana, pero a esta hora, ya se restableció el tránsito vehicular. Bueno, Dios quiera que, bueno, gracias a Dios, perdón, que no pasó nada grave, porque la forma en que dos tractomulas se estrellen, en una recta donde las tractomulas fácilmente, allí abusan de la velocidad, deben ir a máximo, los vehículos de carga a máximo 70 kilómetros por hora, según la ley 383, pero ellos van a 120 por hora, las tractomulas, que gracias a Dios no se encontró ningún motociclista, ni una buseta, o un bus con pasajeros, Dios mío, si no hubiera sido una muerte segura y bastante violenta. En mayo 5 y 6, en Bucaramanga se realizará una jornada de recolección de objetos inservibles, como las llantas, porque una llanta jamás se destruye, jamás se degrada, contamina, entonces hay que destruirlas, hay que reutilizarlas, también a veces la gente bota neveras, colchones, bota muebles, bota medicinas vencidas en la basura, bota inodoros, que tampoco se van a destruir así fácilmente, entonces, todos esos materiales que contaminan, que afectan el medio ambiente, como también, por ejemplo, los, los que, los, ¿cómo es esta cosa? Bueno, las pilas, los computadores, las pilas vencidas también, pilas dañadas, que ya no sirven, que están sin carga, las botan, eso no se deben echar a la basura, se deben mantener aparte y guardar, y estar pendiente de cuando es la jornada de recolección de esos objetos inservibles, que va a ser en Bucaramanga, el próximo 5 y 6 de mayo. En el 2014, se recogieron en el país 80 toneladas de llantas usadas, 85 de computadores y electrodomésticos viejos, y 32 toneladas de bombillas iluminarias inservibles, y Bucaramanga aportó la cuarta parte de estos elementos, por tal motivo, se coordinó para el mes de mayo, realizar otra jornada de recepción de elementos posconsumo. Para esta oportunidad, se van a realizar dos jornadas en este año, para recolección de llantas, el propósito es, poder reutilizar este material, nuevamente, en unas actividades como, la malla asfáltica, y también en productos que tengan que ver con, canchas sintéticas. Los materiales posconsumos, que son enviados en basuras orgánicas, que se recogen en las casas, son una bomba de tiempo, según los expertos. Estos productos, como llantas, pilas, medicamentos usados, luminarias, lo hemos venido realizando, en la administración municipal, desde el año 2012. Según las autoridades, el 56% de los materiales posconsumo, que se producen en Bucaramanga, llegan al carrasco. Sabemos que, las llantas, son un material, que prácticamente, nunca se va a descomponer, y por eso, es que estamos realizando, esta gran campaña, que se va a realizar, en la primera semana, del mes de mayo. El 5 y 6 de mayo, en el área metropolitana de Bucaramanga, se tendrá, nueve puestos de recolección, de materiales inservibles, o de posconsumo. INTIPACTO, donde usted, es el protagonista. Con 12 años de confianza, de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende, solo camionetas, de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quiere. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos, y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo, y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde, en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves, de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa, o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Impacto, donde usted es el protagonista. Saludo, motero para los televidentes que siguen con nosotros y los televidentes que están con a veces con dificultades para dormir. Las señoras, las mujeres, los hombres sufrimos de gases, de gases, hombres sufrimos mucho gases. Y las mujeres sufren de estreñimiento, o sea, les queda muy difícil ir al baño. Entonces, hay productos, para que los hombres evitemos los gases, debemos consumir este producto, que es la versión mejorada del fibroceno. Recuerden que el fibroceno era muy bueno y que le ayudaba a bajar uno de peso porque es como cuando usted le echa un diablo rojo a una alcantarilla, lo limpia totalmente. Esto hace el colostrum, pero no como el diablo rojo, que es veneno, es tóxico, sino como un producto que le limpia el colon, que le limpia toda la zona intestinal y usted puede tener una buena salud, puede tener una mejor absorción de los alimentos. No se le deposita la grasa, tampoco usted va a tener problemas de inflamación del colon. Esto le desintoxica, le desinflama, además le protege la flor intestinal. La flor intestinal son como los folípulos, como los pelitos que van dentro de los intestinos que son los que absorben los alimentos. Si están llenos de grasa, si están obstruidos, a usted nada de lo que coma le va a alimentar, sino que usted va a hacer un bojote gordiflón ahí, o buchón, o buchona, pero no va a tener buena salud. Con esto sí lo puede hacer. Mire el video para qué sirve, cómo es, qué sirve, cómo se usa y cuál es la promoción que le estamos dando a nuestros televidentes. ¡Suscríbete! El Colón asesino al acecho En la actualidad, el ritmo de vida tan acelerado en que nos movemos Hace que nuestro cuerpo se vea sometido a presiones que no puede equilibrar Nos estamos enfrentando a un peligro de muerte De esta vía se encuentran problemas desde hace más de 40 años Cuando comenzó el cáncer de colon a nivel mundial Y todo por un fenómeno que ha pasado desapercibido El exceso en la ingesta de alimentos procesados e industrializados Nos dejan un legado de alimentos empobrecidos y escasos en fibra Gracias a la gran cantidad de químicos usados en la producción de estos alimentos El colon es el primer órgano del cuerpo que se enferma Y nadie ha hecho nada para remediarlo El colon tiene la capacidad de expandirse hasta 5 veces más de lo normal Por lo tanto, almacena entre 7 y 40 libras de desecho Que con el tiempo se vuelven tóxicos Aparte de crear un ambiente apropiado para que los diferentes parásitos intestinales Que existen se desarrollen fácilmente El comer alimentos tóxicos, comida basura Puede causar que una capa se acumule sobre estos vellos intestinales Lo que impedirá la absorción de los nutrientes dentro del cuerpo Y realmente, no importa cuántos suplementos vitamínicos tome No va a obtener beneficio por su dinero Si sus intestinos están costrados y reteniendo heces fecales Nunca encontrará beneficios satisfactorios en su tratamiento Ya que usted está sufriendo del síndrome del sistema digestivo tóxico La solución más efectiva para evitar todas estas complicaciones Es mejorar los malos hábitos alimenticios Debes consumir de 6 a 8 vasos de agua al día Consumir más frutas y verduras ricas en fibra Evitar el alcohol, las bebidas gasificadas, los enlatados Y disminuir el consumo de harinas Sin olvidar que hay que comer 3 veces al día Pero hacerlo con tiempo y relajadamente La responsabilidad de su salud y de su familia depende de usted Tome esa responsabilidad Nadie la puede tomar por usted Hágalo ahora mismo Bueno, desintoxique Su organismo con este gran producto que se llama colostrum Es un producto natural, homeopático Esto no es un medicamento Es un producto que le ayuda Tampoco es un laxante Es un producto que le ayuda a desocupar la cañería Toda esa cosa que usted tiene sucio Que tiene dentro de su organismo Que le da problemas de estreñimiento Problemas de gases a los hombres A las mujeres Y especialmente a los muchachos A las adolescentes Le da problemas de acné Les da problemas de que se les brota la cara demasiado ¿Por qué? Porque no llevan un buen hábito alimenticio Comen mucha comida basura Comida chatarra Y tampoco se hacen una buena limpieza intestinal Con esto Con colostrum Es una caja Trae 50 cápsulas 60 cápsulas Se debe tomar 2 cápsulas diarias Perdón, 2 en la mañana Y 2 antes de acostarse Todos los días durante 15 días Hasta que termine las 30 cápsulas Las 60 cápsulas Si usted compra este producto ¿Cuánto me vale, Neidys? Una sola caja Me vale 50 mil pesos 49 mil 900 ¿Cierto? 50 mil pesos Y si compra 2 Porque en la familia No solamente está el esposo Sino la esposa también Que está gordita Que no puede Ya no entra en los pantalones Ya no le quedan buenas las ombligueras Ya no puede vestirse bien O al señor Ya le da hasta los calzoncillos Y la media le quedan apretados Pues hombre Compre colostrum 1,50 mil 2 90 mil pesos ¿En dónde? Si usted llama ya Para las primeras 20 personas Que llame Se le da el segundo colostrum En la 2 O sea en 90 mil pesos No 100 mil lo que vale Sino 90 mil pesos Llame ya a estos números Que aparecen en pantalla Cámbiame de cámara Háganme el favor A estos números Que aparecen en pantalla En 317-781-5312 322-674-4505 320-672-5080 Llame ya Las primeras 20 llamadas Se llevan el segundo colostrum No en 100 mil Sino en 90 mil pesos Los dos 1,50 mil pesos Ya saben ustedes Llamen ya Para que no se les agote la promoción Digan que es de parte De impacto de José Velásquez Ya regresamos O vámonos Vamos de una vez con más notas Porque tenemos mucho que presentarles A ustedes A todos los televidentes Mire este motociclista Que comete una burrada Que no puede cometer ¿Cuál es la burrada que comete? ¿Qué pasó? Estamos aquí Mire ¿Cómo es posible que Al lado del puente peatonal Hay una sola para que pase No sé quién Esos son aberturas Lo aprovechan los motociclistas Este tipo De una agencia de pollos Debe ser alguna cosa O sea que lleva comidas Se quería atravesar El separador De manera imprudente En la autopista Girón Subiendo en el sector De La Salla Debajo del puente peatonal Yo me paré en la moto Y me quedé ahí Grabándolo A ver si de verdad Era que se iba a comer El tipo se arrepintió Porque yo bien sapo Si soy Eso me gritaba Cualquier cantidad De porquerías Y de groserías Que iba gritando ahí Pero bueno Gracias a Dios Yo tengo al Dios Y todo lo que me digan a mí Dios lo juzga para ellos Eso es lo que no debemos hacer Los motociclistas Por gente como esa Por motociclistas como esos Es que nos friegan a nosotros Que nos quieren montar Que nos quieren poner restricciones Que no es la persecución Solo contra las motos Por ese tipo de sujetos Que hacen eso Y que Violan todas las normas De tránsito O son trabajadores Y motociclistas bien O son delincuentes Que les gusta violar Las normas de tránsito ¿Cómo fue Que en Bucaramanga Según el concejal Jaime Beltrán Un hecho que no denunciaron Las autoridades Ni nadie Murió Una niña Golpeada salvajemente Por sus papás Los papás dijeron Que esa era Que se había caído La cama Que se había caído Que no sé cómo Una niña de cinco Mesecitos Por Dios ¿Cómo puede un padre Castigarla Una mamá castigarla Ser alcahueta Si el papá la cascó O si la mamá la cascó A la niña De manera salvaje Una niña de cinco meses Y otra criaturita ¿De cuántos? ¿Qué edad era la que tenía La otra criaturita? Que ya también murió En menos de En lo que va corrido Este año Dos niñitos Dos bebecitos Casi que recién nacidos Han muerto Ese de cinco Y el otro de catorce meses Que fue salvajemente Golpeada por sus padres El concejal de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán Denunció que una niña De cinco meses de nacida Murió al parecer Por golpes Que fueron propinados Por sus padres El hecho sucedió En el norte de esta ciudad Medicina legal Evalúa el tema Y las autoridades Investigan Si miramos el informe El bienestar Con agresiones fuertes Golpes Maltratos Y cuando nos damos cuenta Los devuelven Se los vuelven A retener por maltrato Y en la segunda entrega Murieron Y murieron Por el mismo flagelo Con este caso Ya serían dos Los menores Que han muerto En Bucaramanga Este año Por presunto Maltrato físico Ellas tenían Catorce y cinco meses De nacida Aquí es donde Debemos hablar Para que estos casos No queden en impunidad La muerte de estos niños No puede ser una noticia Y ya Algo tiene que pasar En Bucaramanga Algo tiene que hacer El bienestar Algo se tiene que revisar Por estos casos Durante el 2014 Solo se recibieron 147 denuncias De maltrato Contra menores En Bucaramanga Pero esta cifra Puede ser superior La preocupación Que nos trae ahora Si es el propio padre O la propia madre Que están maltratando ¿Quién podrá defender A estos niños Como lo estamos viendo En este reportaje Mira principalmente La comuna uno La comuna dos La comuna cinco Estamos viendo Unos casos Preocupantes En la comuna siete Nos parece curioso Porque normalmente Se creería Que en estrato uno Y dos Son los más Reincidentes Pero estamos viendo Factores como Estrato tres Mucho maltrato Cabe recordar Que por la muerte De la niña De catorce meses De nacida por golpes En el mes de febrero El padre de la menor De profesión conductor De taxi Fue capturado Por las autoridades De Bucaramanga Impacto Donde usted Es el protagonista Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria De la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Me encantó que hoy En el sepelio Del soldado Que vilmente Fue asesinado Por las FARC Cobardemente Todos los soldados Del batallón De servicios Al combate Los del batallón Ricaute Los soldados Profesionales Los guanes Los oficiales Los suboficiales De nuestro glorioso Ejército Nacional Me hacían el saludo Motero allá Muy bien A todos los oficiales No nombro ninguno Porque es que Fueron muchos Los que me saludaron Lo mismo que muchos soldados Demasiados soldados Se saludaron Que les gusta Ver Impacto a esta hora Muchas gracias muchachos Dios les bendiga También al policía Núñez Al patrullero Núñez De la policía nacional Que presta servicios En el CAI del viaducto Que también nos está Sintonizando Y que gloria a Dios Ya se recuperó De ese accidente Al policía Flores También al policía Meléndez A los amigos De la CETRA Seccional de Tránsito De Transporte De la policía nacional Estuvimos Donde patabraba El presidente De Club Los fariseos De Bucaramanga Que celebró 70 años de vida Cumpleaños Bueno ahí estaban Todos los amigos Del Club Los Renegados De Bucaramanga Club Fariseos Estaba mi amigo Héctor Renegado De Bucaramanga Y su señora esposa El rector De la Universidad Cooperativa Hasta Rafael Horacio Núñez El director de Tránsito Estaba celebrándole Los 70 años de vida A mi amigo patabraba Estaba el chique ahí Que estaba Que quemaba bombas Haciendo disparar Que sonaran Haciendo bailar El cumpleaños A patabraba Su hija Dianita Prieto Mi amigo Bueno se me olvida El nombre Aquí estaba Mi amigo José Baterías De Baterías Mundial Está el capitán De la policía Que trajo la Harley Davidson De la policía nacional Está el negro Elías Está otro amigo Salsero Jarlista Está Carlitos Está mi amigo Espedito Correa Joaquín Quiñones Vizargen Hernando Cuevas A ver quien más Son muchas personas Claudita La Jarlista De Bucaramanga Que rueda por todo el mundo En su moto Se va Solita en su moto Estamos en la animación Del grupo Bocato Y patabraba Bailándose cumpleaños Esta es la foto De patabraba Con el Mr. Paul De American Chopper ¿Qué va a leer la patabraba? Bueno patabraba ¿Qué va a hablar? Es bonito Esas palabras Que acaba de decir Porque A nuestro grupo Jarlista Que nos encanta Por ejemplo La publicidad Pero una publicidad Que nos alegre No que nos llamen Jarlistas de vereda Jarlistas toma tragos Porque Jarlistas de vereda Nosotros vamos Donde quedamos José Para tomar tragos Tomamos tragos Porque aquí muchos Los seguidores Tienen mucho dinero Incluso reclamos Obras Para todos los lados Segundo El respeto más grande Para usted Para nuestro club Para nuestros socios Y para este presidente Fundador de este club Hace 46 años Que a nivel nacional Nos distingue mucho Y tal vez Igualmente Para el señor Director de Tránsito Para el doctor Alfonso Prieto El doctor Raúl Alfonso Núñez Que es socio Para nosotros Desde que empezamos Aquí en esta carrera 18 621 Pido el aplauso Para todos Ustedes Aplausos Aplausos Sin problemas Sin problemas De salud Y pasarlo bueno Por todos ustedes Ok Yo lo bendiga El corazón más grande Y Dios me los proteja Todos cuando salimos A rodar por Colombia Y fuera de Colombia Se deben dos horas De la luz Entonces vamos Gracias Patagrava Hicimos las paces Es un gran amigo De todas maneras Nos hemos equivocado Pero bueno Siempre terminamos Con las buenas Porque somos criaturas Somos hijos de Dios Como dijo Patagrava Voy a cumplir 70 años Y quiero estar en paz Con todo el mundo Bien Dios lo sigo escuchando Y le bendiga de verdad Porque le falta bastante La bendición Ya sabe que la limpieza Del colon Es importante Para que usted Evite el cáncer de colon El cáncer de intestinos Para que usted Evite el cáncer del hígado Tantas cosas Porque usted Échale y échale Y échale comida Y chatarra No se alimenta bien No tiene buenos hábitos alimenticios Y toda esa cosa Que va haciendo Le va generando Un problema Le va generando Un veneno Imagínese Si toda la comida A uno se le vuelve caca Y esa caca se fermenta Y esa fermentación Le va causando Usted le va rompiendo Los intestinos Le va dañando el hígado Le daña Bueno, le daña Todos los organismos Todo el organismo Todos los órganos Y usted Va a quedar muy mal ¿Qué debe hacer? Pues comprar ese producto Colostrum ¿Dónde lo puede conseguir? Ya le vamos a decir Mientras tanto Vea otra parte De lo importante Que es Que usted se desintoxique Con colostrum Desintoxiquemos el organismo Con colostrum El árbol de la vida Fórmula mejorada Te ayudará A eliminar toxinas Y pureza De tu organismo Y sistema digestivo Es un producto 100% natural Hoy tenemos la solución Que ha llegado para ti Para brindarte una vida Llena de felicidad Y salud Gracias a colostrum El árbol de la vida Que ha llegado Para desintoxicar Tu cuerpo Organismo Y por supuesto Tu color Colostrum El árbol de la vida El precio El precio que le estamos dando Por oferta extraordinaria De lanzamiento Es súper económico Por tan solo 49.990 pesos Colostrum El árbol de la vida Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos en la noche Para una buena limpieza Del colon Además de ingerir Abundante agua Colostrum Fórmula mejorada Es un producto 100% natural ¿Y por qué tenemos que hacer Una limpieza intestinal? Porque sirve para mejorar La absorción Y asimilación De las comidas Colostrum Está a un precio Extraordinario Por tan solo 49.990 pesos Aprovecha ya Colostrum El árbol de la vida Rechaza imitaciones No se deje confundir El original Es Colostrum Fórmula mejorada Producto 100% natural Aprovecha Nuestro extraordinario Precio de lanzamiento Por tan solo 49.990 pesos Colostrum El árbol de la vida No lo piense más Colostrum En la solución Con fórmula mejorada Producto 100% natural Colostrum El árbol de la vida Es importante Para que usted Haga una limpieza De su organismo Baje de peso Mire A mi El anterior Fidrozen Que es del mismo Producto Me bajó el peso Me bajó la barriga El tamaño Es que Yo A pesar de que no soy Tan desordenado Comiendo Porque reconozco Que de vez en cuando Me gusta ir a comerme Un cerdo a la llanera En carbonileña Una hamburguesa De carbonileña Un choripapa De carbonileña Un perro americano A pesar de que a veces Soy desordenado Pues Llevo una vida Bien 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 ordenadita En todo Con el ejercicio Pero no basta Hay que tomar De este colostrum Este es mejor Que el fibrosen Viene mejorado Este le hace Una limpieza Total del colon Le ayuda a bajar de peso Porque tener un colon limpio Le ayuda a usted A mejorar su salud Le ayuda Hasta a las personas Que tienen mal aliento Que se cepillan Se ponen cera Y todo Y no les basta Es que el olor Viene de adentro ¿Por qué? Porque tienen demasiada Cosa acumulada Usted Come tres comidas Al día ¿Cierto? ¿Y cuántas veces Al día va al baño? A veces no va Sino una sola vez O a veces Como las mujeres Va a los dos O a los tres días ¿Qué pasa? Pues toda esa caca Se le va acumulando Se le va acumulando Toda la cañería Si usted no limpia Pues se pone mal Por eso llame ya A estos teléfonos Que aparecen en pantalla Cambiemos de cámara Y Inmediatamente Usted Puede obtener Dos productos Uno por cincuenta mil Dos deberían ser Por cien mil Pero si usted llama ya Y dice que es de parte De impacto Estos números telefónicos C 317-781-5312 Llame ya Porque las operadoras Están esperando 322-674-4505 O 320-672-5080 A usted le van a dar Los dos productos ¿Por cuánto, Neis? Si llama ya Por Noventa mil pesos Uno Cincuenta mil Dos deberían valerle Cien mil Pero si usted llame ya A esos números telefónicos Le dan En noventa mil pesos Por eso es importante Que usted adquiera Estos productos Vamos con la siguiente nota En Oiva Un conductor De una buseta De servicio público Venía Normal Cuando de pronto Vio que un carro Se le vino encima El hombre le hizo cambio De luz Se le pitó Trató de sacarle el quite Pero el carro De todas maneras Se le fue encima Y se lo estrelló de frente Gracias a Dios No hubo muertos Sin heridos leves Lo único malo Que el conductor Del carro Que tuvo la culpa Que le invadió el carril Se voló Este accidente de tránsito Se presentó en el sector Conocido como la Durana En la vereda Guayabito Del municipio de Oiva Santander A escasos metros del peaje En la vía que de San Gil Conduce a Puente Nacional Donde un microbus Afiliado a la empresa Trasander De placas XXB 206 Que cubría la ruta Barbosa U Caramanga Y un vehículo Chevrolet Spark De placas UZN 084 Colisionaron de frente En el hecho Cinco personas Resultaron heridas Cuatro del microbus Y el conductor Del vehículo Spark Pues el señor Venía como dormido No sé Y me invade el carril Y yo trato de esquivarlo Pero en el momento Que trato de esquivarlo Tal vez al echarle pito Y hacerle cambio de luces Al señor Él trata de regresar Al carril De igual manera Yo también traté De esquivarlo Y ahí fue cuando Se produce el choque El conductor del automóvil Luego de ser rescatado Se dio a la fuga Siendo interceptado Metros más adelante Por unidades de la policía De carreteras Y quien además Debe responder Por los hechos Así lo informó El mayor Víctor Tafur Comandante de la policía De carreteras De Santander Al lugar de los hechos Se acudieron unidades Del cuerpo de bomberos Voluntarios Del municipio de Oiva En conjunto con Policía de carreteras Quienes brindaron La atención oportuna Y controlaron el tráfico Ya que la vía Permaneció cerrada Por más de una hora Reportan un accidente Con múltiples heridos Una colisión El trabajo Interinstitucional Que tiene el municipio De Oiva Policía de estación Policía de carreteras Hospital San Rafael El cuerpo de bomberos Acudimos inmediatamente Al sitio Donde encontramos Una colisión De dos vehículos Un Chevrolet Spark Con En este momento Con el conductor Trasladado Al hospital San Rafael De Oiva El cual La primera impresión Está desorientado Igualmente Con una Con una buseta Mercedes Tipo Esprinco De la empresa Trasander Quien Hay dos heridos Leves Igualmente Fueron trasladados Al hospital San Rafael De Oiva Para su valoración General El siguiente Es el listado De los nombres De las personas Que resultaron Heridas En este hecho Y que fueron Remitidas al hospital San Rafael Del municipio De Oiva Miguel Ángel Garzón Portilla María Camila Bedoya Jovino Roa Conductor del Microbús Sandra Marcela Fajardo Lina María Gómez Y María Paula Rueda Las posibles causas Que originaron Este accidente Aún son Materia de Investigación Bueno Grave Que hay mucha Imprudencia De lado y lado A veces Los conductores De carro Se quedan dormidos Son irresponsables O van borrachos El conductor Se voló Pero lo dijeron Si va borracho O no Porque si va borracho Se voló Era porque Que no Quería evitar Que le hicieran La prueba Alcohle Y no le metieran 30 millones Además de que Perdió el carrito Pero es que Hay muchos También conductores De bucetas Que son imprudentes Subiendo pescadero Mire lo que nos encontramos El sábado santo Esta buceta Mire la buceta ¿Qué pasó? Estamos quedados Esta buceta Normalmente va subiendo Es una buceta De trasander Mire usted ¿Cómo va un grupo De motociclistas? Estamos subiendo Del peaje De pescadero Hacia Bucaramanga Estamos subiendo Por curos Mire usted En plena subida Las bucetas Invaden el carril Vean una curva Y ve que vienen carros Y a pesar de eso Vuelven y se meten Pero vea Viene otra buceta Ahí detrás Y ellos Casi va que A mejor dicho O arrollaron Los motociclistas O a cerrarlos Mire usted Ahí va Ya va mordiendo Ya va mordiendo La línea No nos damos cuenta Vea Ahí está intentando Adelantar Y mire la curva Que viene Y los adelanta En plena curva Vea Por Dios Y mire el carro Que venía adelantando En plena curva También vea Estos son Los conductores Que no sancionan Mire otra curva A la derecha Se le mete al motociclista Y invade el carril También en ese sector Que es tan peligroso En el puente De quebrada seca Increíble Aquí donde la policía De tránsito Debe estar pendiente Porque a veces En la carretera Se la montan Solo a los motociclistas Es cierto Que a veces Hacen maniobras Imprudentes Maniobras peligrosas Pero Él va El motociclista Solo En cambio Aquí estas bucetas Van hasta con 10 Con 20 pasajeros Por Dios Son vidas humanas Las que llevan No llevan marranos Ni llevan pollitos Y aún así Si llevan pollitos Porque son vida Pero es que no llevan carga Llevan es personas Y esto es lo que A uno le da bronca A veces Que se la montan a uno Usted Necesita Vigilar su casa Usted Sale Y usted no sabe Por donde se le están metiendo O si lo roban No sabe quien lo robó A quien le va a poner Una denuncia Contra quien Porque por no tener Una cámara Y una alarma De lancet A usted A veces lo roban Los empleados No le quitan plata Pero si le roban Porque el empleado En la hora de trabajo O está chateando O se para O está sentado Porque como no está el patrón Entonces Roba tiempo No hace nada Y usted le paga todo Por eso es importante Que usted vigile Desde su celular Por internet Con cámaras De lancet Vaya en el centro comercial Gratamira En el segundo piso Y en el centro comercial Bucacentro Tercer piso Para que compre Las cámaras y alarma Lancet No las compre en otra parte Y los accesorios Para computador La memoria USB Los discos duros Los celulares Los cables Todo, todo, todo Usted lo consigue En Megamarcas Intimato Donde usted Es el protagonista Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro comercial Bucacentro Y en el centro comercial Gratamira Local 211 Nos encontramos hoy En el local 116 Del centro comercial Gratamira En Megamarcas Tenemos de todo Tenemos portátiles Tenemos celulares Tablets Memorias Insumos para las impresoras Accesorios para el computador Absolutamente todo Con los mejores precios Y los mejores descuentos Para todos los televidentes Hay memorias Hay parlantes Hay mouse Diademas Megamarcas está ubicada En la carrera 33 48 109 Local 116 Con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para los amigos de ¿Cómo es? Motorrepuesto de la Concordia Andrés Galvis Que nos está sintonizando allá Oye y a propósito De motorrepuesto de la Concordia Quiero decirle a mi amigo César Parra Galvis Secretario de gobierno Que vigile Quienes fueron los funcionarios De la Secretaría de gobierno Que le violaron El debido proceso A la gente A los comerciantes Del sector de motos De la Concordia Cerraron Cinco o seis almacenes Así Llegaron como si fueran Delincuentes Entraron Que el baño No tiene la cesta Que no tiene el extintor Aquí donde debe estar Que está invadiendo Y es que el espacio público Cuando es local Es el local Hace parte O sea El andén está libre Y está libre la calle No hay motos sobre la calle No hay motos Sobre el andén Pero si hay un espacio Dentro del negocio Y es que invaden El espacio público Ahí por eso Le cerraron Cuatro o cinco negocios Especialmente El de mi amigo Milton Motos En la Concordia De Andreita Diez días Le violaron el debido proceso Además Si es así ¿Por qué no aplican El derecho a la igualdad? Doctor César Parra Galvis Secretario de gobierno ¿Cuál fue el funcionario suyo Que hizo eso? Eso no se le puede atropellar A la gente así nomás Porque a los comerciantes Que pagan impuestos ¿Cierto? Pagan IVA Pagan servicios Pagan empleados Con parafiscales O sea Le pagan el sueldo Las prestaciones La salud Todo ¿Por qué? A esos empresarios A esos comerciantes Le hacen cerrar de una ¡Pum! Le violan el debido proceso Y los que están en la calle Que no pagan impuestos Que van en el espacio público Que además botan aceite al piso A esos ¿Quién los tocó? Nadie Entonces O todos en la cama O todos en el suelo Doctor Pilas Yo sé que usted es un hombre recto Señor secretario de gobierno De Bucaramanga Doctor César Parra Galvis Pero investigue ¿Cuáles fueron los funcionarios De su alcaldía Que no hacen las cosas bien? Y que llegan Atropellando a la gente Y así tampoco debe ser Dios quiera que eso no se permita Ahora vea A los que sí deben darle duro Es a los motociclistas Que se comportan como delincuentes Por esos tipos Es que A nosotros nos meten a restricciones Y tenemos la persecución Porque mire lo que hace esta bestia Este Chávez Chávez tía Este es un semáforo Vea Pare ahí Pare la grabación ¿Qué está haciendo ese motociclista? El tráfico está fluyendo En esta importante avenida En la carrera 27 Miren ustedes Va tráfico de para allá Del sentido sur norte Y del sentido norte sur Ahora Deje correr la imagen Miren lo que hace este motociclista Se para en toda la mitad Y ¡pum! No importa cinco Se metió ¿Qué tal que hubiera llevado Por los motociclistas por delante? Vuelvanme a repetir la imagen Porque estos no son los motociclistas Que yo defiendo Yo defiendo motociclistas Personas bien No delincuentes Mire el tráfico está fluyendo Y este animal Este violador De las normas de tránsito Este casi delincuente Ya le voy a decir La placa de la moto Hizo este tremendo giro prohibido Y a esos motociclistas ¿Quién lo sanciona? Ah, pero que vaya La gentecita a trabajar Y se la montan en una grúa La moto Y es que porque Están huyendo y picoplaca Que porque lleva una letra Que le falta el casco Que porque lleva no sé qué Pero No se la montan de verdad A los verdaderos delincuentes Que usan la moto Para violar todas las normas de tránsito Entonces es delinquir Es un delito Es un delincuente Que viola la ley Entonces por qué A ellos no los persigue El director de tránsito De Bucaramanga Miren, le digo ¿Cuál es la placa de la moto? Esa placa de la moto Es ¿Cuál placa es? Ahí se me olvida Se me olvidó Vea pues El giro prohibido Bueno Más adelante le voy a decir ¿Cuál es la placa de esa moto? Si no, ustedes la van a ver En el video Cuando entren a YouTube Más adelante Le ponen pausa y la ven bien Mientras tanto Vamos a ver lo siguiente ¿Cómo en Cúcuta Empezaron a matar A los que venden Gasolina de contrabando En las calles? Empezaron a matarlos A cuchillo A tiros Y les han dado plazo De que se tienen que salir De las calles ¿Qué organizaciones? ¿Son bandas criminales? ¿Son delincuentes? ¿Quiénes son? Porque ya van Tres pimpineros asesinados De una manera brutal Los hechos de sangre Edgar Díaz Debe convocar un consejo De seguridad Ya con todos los actores De seguridad Donde esté el ministro Del interior Donde esté el director De la ONP Que realmente Se haga una investigación A fondo de lo que está pasando Hoy en esta área fronteriza Aunque las autoridades Consideran que se trató De casos aislados Se comprometieron A enviar un grupo especial De acompañamiento A algunos sectores Para evitar más muertes A partir de hoy Tenga asiento Una comisión En Puerto Santander De unidades De investigación Criminal De policía judicial En asocio Con la fiscalía Para dar Rápidamente Con la captura De estos Delincuentes El gremio informal De Pimpineros Se encuentra atemorizado Por estos atentados Y retaliaciones En su contra Por parte de bandas criminales Que operan En la zona limítrofe Con Venezuela Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Boxer Z100 La que no le gusta La gasolina En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos en policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa Intimato Donde usted Es el protagonista Bueno Veamos otro motociclista De esos que no queremos ver De esos que se comportan Como delincuentes Que violan Los que nos hacen quedar mal Esta en plena avenida González Valencia Con calle 50 Mire lo que hace Vea donde está parado Allá en pleno separador Y vea De una vez Se cruzó con la mujer Con la gordota O con el gordote Quien sabe quien sería Pero de todas maneras Un motociclista delincuente Porque Pasa la La El andén Como si nada Puedo ponerlo otra vez Vea como se come El separador Vea Es giro prohibido Pero Un día es un desgraciado De animal de estos Hasta que no le metan La multa que vale 600 mil pesos Por maniobra peligrosa Y ojalá que vaya mal De papeles Para que también Le retengan la moto Cualquier infracción Que comete un motociclista Es causal De inmovilización Debe pagar grúa Debe pagar patios Y debe pagar la infracción Y ojalá tenga partes Porque si tiene partes No puede sacar la moto De los patios de tránsito Pero hasta que no le cueste Algo así fuerte Grande Ahí si no van a dejar De comportarnos O comportarse Como un buen ciudadano Como un motociclista Ejemplar Así debemos ser todos ¿Qué fue lo que pasó Chucho Carrero En la autopista Florida Blanca Piedecuesta En el sector de Platacero Donde la vía Se reduce Tremendo Donde Hay unas muelas Para entrar a Metrolínea Le dieron amplio Y pum Usted va en tres carriles Cuando ¡Ña! Ahí se encuentra De una vez La entrada a Metrolínea Entonces usted por salirse Le pega un carro Alguien le pega a usted Bueno O alguien por salirse También le pega a usted Lo que sea ¿Qué cantidad De incongruencias? ¿Dónde están Las obras de Metrolínea? ¿Dónde está el alcalde De Piedecuesta Que no dice nada? El gobernador De Santander Ahí espero que Estoy estén No Se echa a gomines Para que quede bonito ¿Por qué no está haciendo nada? ¿Por qué no aprieta? ¿O es que no le importa La vida de los motociclistas La vida de los conductores De carros? Esta vez fue un camión Que iba a tanta velocidad Se le cayó un repuesto A un camión de pollos Y la niñera Por sacar el kit Y como la vía Es tan estrecha Tenga Se le fue al separador Para metérselo a los árboles Y evitar causar Una tragedia mayor El estado del cabezote Del pesado vehículo Refleja la magnitud Del impacto De que por fortuna Salió ileso el conductor Que según versiones De testigos Intentó luir Un obstáculo Que se topó En la cogestionada Y rápida vía Pues lo que pasa Es que el man de la patineta Como que Según dicen A la persona Acá la gente Adelante de un pollero Y el pollero Le cayó el repuesto Y la mula Le cayó por el Le subió a la llanta Y perdió el control Y subió Y tumbó el palo Y es que se han vuelto Una constante Los graves accidentes De tránsito No solo de mulas Y tractocamiones También de automóviles Y motocicletas Algunos con víctimas fatales Lo que convierte A este tramo De la autopista Entre Piedecuesta Y Florida Blanca En uno de los más peligrosos Del área metropolitana De Bucaramanga Por diversos factores Exceso de velocidad De imprudencia Y alto tráfico automotor Claro un peligro Porque acá ya ha habido Más de un accidente La mula Que hubo en la pontificia Y eso Y el exceso De velocidad De los conductores Acá Además estamos pidiendo Los de la vereda Menzulíaca Estamos pidiendo Un puente peatonal Porque no tenemos puente Y todas las señoras Con los niños Para el colegio Les toca cruzar Y el peligro La autopista Es ahora Aquí a las 5 o 6 de la mañana Eso no es capaz uno De cruzar Porque da mucho tráfico Ni los peatones Se salvan de esta situación Ya que los transeúntes La mayoría Residentes y trabajadores De la zona Se exponen a diario Atravesando la doble calzada Por la ausencia De un puente peatonal En el sector Uy todos los días Mire mi niño estudia Y tiene que salir A coger transporte Aquí hacia Piedecuesta Y son niños pequeños Porque a veces Uno no consigue el transporte Y todas las personas Esto aquí Lo que falta Es que haya Un accidente Para que le pongan Atención De un puente peatonal Es urgente Porque aquí Hay muchísima gente Hasta esta parte Pues si hay algo Muy importante Y es que acá Realmente necesitamos Un puente peatonal Con urgencia Porque pues Es complicado El cruce de la vía Nosotros que trabajamos acá Generalmente Vamos al baño O al almuerzo Y tenemos que cruzar Y la vía Pues el cruce Es súper complicado Entonces si es muy necesario Que haya un puente peatonal En este sector Se reabre de nuevo La imperiosa necesidad De aplicar correctivos Y la ejecución De vías alternas Para el tráfico pesado Como los proyectados Anillo vial externo Entre Piedecuesta Girón Y la variante Sevilla Que permanecen En el papel A la espera De su construcción Intimato Donde usted Es el protagonista Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi De todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Motos y motos Te invitan a hacer realidad El sueño de comprar moto En motos y motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KPM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Saludo motero Para todos los televidentes Que continúan con nosotros ¿Qué va a pasar Con los trabajadores estatales? ¿Por qué protestan? Pues porque el gobierno Llega a tantos acuerdos Para que la gente No haga paros Entonces que sí Que le vamos a revisar La medida Que no va a haber pico y placa Que no va a haber no sé qué Que le vamos a cumplir Con las prestaciones sociales Que le van a prestar Mejores servicios de salud Que van a revisar Los casos de despidos Justificados Pura caca Pura basura Que habla el gobierno Por eso Protestaron los trabajadores estatales El pasado 26 de febrero Los trabajadores estatales Radicaron los pliegos De peticiones Donde se pedía Un incremento salarial Del 12.6% Vinculación a planta De los trabajadores Tercerizados Y el reconocimiento De una prima técnica De otra de servicios A raíz de la presentación Del pliego de peticiones Que en el transcurso De este año Se presentó Por los trabajadores estatales Al gobierno nacional El gobierno No se ha sentado A negociar De una forma seria Con los trabajadores Del estado Y por el contrario Ha dilatado La cantidad de problemas Que están viviendo ellos A través de estabilidad laboral Igualmente los ingresos Que cada vez se disminuyen más Donde nosotros decimos Que el modelo económico Siempre pone a trabajar El trabajador más tiempo Y a ganar menos salario El incremento Del salario mínimo Para los trabajadores De empresas privadas Fue de 4.6% Para el 2015 Un punto por encima De la propuesta Para los estatales Por esta razón Los trabajadores anuncian Una jornada de protesta El 16 La jornada de movilización Ese día van a haber paros En todas las instituciones De no llegar a un consenso Antes del 22 de abril FECODE Y los trabajadores estatales Anunciaron un cese De actividades De forma indefinida Desintoxiquemos el organismo Con Colostrum El árbol de la vida Fórmula mejorada Te ayudará a eliminar toxinas Y pureza de tu organismo Y sistema digestivo Es un producto 100% natural Hoy tenemos la solución Que ha llegado para ti Para brindarte una vida Llena de felicidad y salud Gracias a Colostrum El árbol de la vida Que ha llegado para desintoxicar Tu cuerpo, organismo Y por supuesto Tu color Colostrum El árbol de la vida Colostrum El árbol de la vida Si compra uno ¿Cuánto vale? 50 mil pesos Si compra dos Y dice que debe parte de impacto De una vez Le vale 90 mil pesos Para las primeras 20 llamadas Los que llamen esta noche Si Y los que llamen mañana O pasó mañana A cualquier hora Pueden llamar también Que les despachan el Colostrum A cualquier parte de Colombia 317-781-5312 322-674-4505 O 320-672-5080 Dios me lo bendiga Saludos para Daniel López Y Dani Custon Dios me lo bendiga Que tengan una feliz noche Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video